Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías. Permítanme que empiece mostrándoles mi profundo agradecimiento y también mi emoción, porque después de muchos años vuelvo a esta casa, en la que he tenido la oportunidad de participar durante muchos años de mi vida, para debatir y discutir sobre la implementación de la Agenda 2030 y las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que es sin duda una gran oportunidad para nuestro país. Por tanto, gracias de verdad a los grupos parlamentarios por darme la oportunidad de volver a esta casa y de tener hoy esta oportunidad de debatir y discutir con sus señorías acerca de este importante objetivo. En pocos días se cumplirá el primer aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud, y lo estamos viviendo ya, declarará oficialmente pandemia la enfermedad causada por el virus COVID-19. Hoy muchos y muchas somos muy conscientes de la profunda transformación que necesitamos, desde la importancia de los bienes comunes y públicos, que se han puesto de manifiesto ahora más que nunca, la conexión entre los distintos saberes, ópticas y miradas, la necesidad de las alianzas más que nunca, hasta la colaboración activa entre todos los países y actores, sin excepción, para garantizar lo que ya llamamos la seguridad humana global. Nos enfrentamos hoy, en este contexto de crisis profunda, a una paradoja, si me permiten sus señorías la expresión, de que, por un lado, la pandemia y sus consecuencias refuerzan la Agenda 2030 como la única solución, la hoja de ruta válida, más que nunca, para salir de esta crisis, mientras que, al mismo tiempo, la pandemia está limitando claramente los avances para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país y en todos los rincones del planeta. Por tanto, mi primera reflexión, señorías, es que, aunque la Agenda 2030 es, por supuesto, imperfecta, es también, al mismo tiempo, una excelente guía, la mejor que conocemos y que tenemos a día de hoy, para construir una respuesta global a esta crisis. Es la agenda más completa la que representa, y esto me parece importante, el más amplio consenso internacional y, por tanto, hoy no se darían las circunstancias ni tampoco el tiempo para crear otra. Tenemos una suficientemente transformadora, suficientemente consensuada y, por tanto, la mejor ruta que podemos tener para salir de la crisis. En este contexto, por tanto, es fundamental que los compromisos de la Agenda 2030 se concreten más que nunca y, por eso, creo que estas directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible que el Gobierno aprobó ayer son un buen marco para ponerlas en marcha. Quiero agradecer, porque creo que es importante, este esfuerzo participativo que esta subcomisión está dando. Muchos, muchas organizaciones sociales, muchos actores que llevamos tiempo trabajando en la sostenibilidad ambiental, económica y social, veníamos reclamando hace mucho tiempo esta subcomisión y lo quiero, por tanto, poner en valor, porque tan importante es la implementación de la Agenda fundamental como la rendición de cuentas y el monitoreo para su seguimiento. Y, por eso, tener un espacio como el que hoy tenemos aquí para discutir, para hablar, actores distintos y también para rendir cuentas sobre los avances o los retrocesos de esta Agenda era una deuda pendiente y un ámbito tremendamente necesario. Hoy venimos a hablar aquí de una estrategia que tiene o debe tener, en mi opinión, una vocación de permanencia, que debe seguir buscando el mayor consenso político y social posible, porque, si algo es la Agenda 2030, es una agenda de profunda transformación, pero también de una profunda vocación de mayorías. Y, por tanto, necesitamos garantizar su continuidad en el tiempo sobre la base de las transformaciones que necesitamos y que tienen que favorecer que nuestro país se convierta en un referente internacional en su cumplimiento. Las directrices generales de esta estrategia pueden, en mi opinión, y deben consolidar la construcción aterrizada de una visión de país compartida y de un proyecto movilizador, capaz de aunar todos los esfuerzos de todos los actores sin excepción y de la ciudadanía hacia un modelo de desarrollo sostenible que asegure la extensión de la democracia y sus derechos, abordando de forma muy urgente las brechas profundas de desigualdad que existen en nuestra sociedad y que la pandemia ha aumentado. Y lo hago asumiendo los límites de nuestro planeta. Quiero destacar los avances muy positivos del plan de acción que ha estado vigente y la puesta en marcha de mecanismos institucionales de diálogo, de cooperación, de discusión, así como los esfuerzos de sensibilización y de conocimiento de la Agenda 2030, que no son suficientes. Hoy todavía hay una buena parte de la sociedad española que no conoce la Agenda 2030. Y, por tanto, para instituciones como la nuestra, para la Red Española de Desarrollo Sostenible, para el día después, para muchas organizaciones que trabajamos en ello, sigue siendo un objetivo hacer esa difusión y seguir extendiendo el conocimiento a todos los sectores que todavía hoy no lo conocen o no lo conocen suficientemente. La voluntad, por tanto, de situar la Agenda 2030 como la hoja de ruta para la respuesta de la crisis multidimensional de la COVID-19 es uno de los aspectos positivos más relevantes de la propuesta de directrices que hoy discutimos. Su conexión, su necesaria conexión, con la política presupuestaria del Gobierno para este año y las iniciativas europeas de recuperación y de resiliencia son claves para la concreción explícita, para ponerle financiación a los compromisos y para avanzar concretamente en una recuperación sólida, justa, inclusiva y sostenible que refuerza sus posibilidades de éxito, acompañando los esfuerzos globales para hacer realidad sus objetivos concretos. Como parte de un esfuerzo amplio, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, en la que tengo el orgullo de presidir y que muchos miembros de esta comisión, además, forman parte, lo quiero hoy destacar, y que es, además, motivo de un trabajo conjunto y compartido de mucha gente, pretende que, mediante el uso de indicadores comunes, nos permita identificar cuáles son los aspectos en los que hemos avanzado y aquellos que todavía no hemos avanzado suficientemente. La Red Española de Desarrollo Sostenible no pretende otra cosa que poner a disposición de sus señorías, de los tomadores de decisiones, de los actores políticos, metodologías suficientes para conocer dónde estamos avanzando, dónde no lo estamos haciendo suficientemente, y, a ser posible, poner encima de la mesa soluciones innovadoras, ejemplos concretos de avances que nos permiten escalar esos esfuerzos en otros ámbitos. El Informe de Desarrollo Sostenible Europa 2020, en el que también hemos participado junto al Instituto de Política Ambiental Europea, realiza, como saben, un seguimiento del desempeño de los ODS con una metodología muy concreta y muy revisada. Lo que pretende es ir poniendo luz hacia dónde van los países europeos después de cinco años en su compromiso con la Agenda 2030. Ya antes del inicio de la pandemia sabíamos que ningún país europeo, ninguno, todavía había conseguido cumplir con todas y cada una de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque esta es una agenda muy ambiciosa, con un umbral muy comprometido, y, por tanto, todavía hoy, antes de la pandemia, no habíamos conseguido cumplir todos los objetivos. Aunque bien es cierto que había muchos países, fundamentalmente europeos, que eran los que estábamos más cerca de su cumplimiento. Concretamente, Finlandia encabeza el índice de mejor desempeño en Europa, seguida de países como Suecia y Dinamarca. Y España está en un buen lugar porque ocupa el puesto 21 de los 31 países con una puntuación entre 67,8 de 100. Por tanto, la radiografía de los ODS en nuestro país es una radiografía de la que nos podemos sentir comprometidos, sabiendo que hemos cumplido mucho en los últimos años, pero también sabiendo que tenemos que acelerar el proceso para cumplir todavía más. Y en esa radiografía encontramos que hay avances muy positivos en nuestro país, por ejemplo, relacionados con la salud y el bienestar, y bien que lo hemos sabido en este año de pandemia, seguidos del ODS 6, de agua limpia y saneamiento, o del ODS 8, de trabajo, donde todavía tenemos mucho que trabajar, o en el de paz, justicia e instituciones sólidas. También hemos visto que hay retos muy importantes en nuestro país y en Europa que se están agrandando y que tenemos que ponerles más luz, más compromiso y más acento, como son, por ejemplo, el de las desigualdades socioeconómicas o el de la acción climática, que requiere de un redoble de esfuerzos si queremos cumplir con nuestros compromisos internacionales. También quiero destacar hoy la importancia que tiene seguir trabajando en la reducción de las emisiones de CO2 y en la protección de la biodiversidad, uno de los objetivos que nos hemos marcado en la Red Española de Desarrollo Sostenible como objetivo para este año. Por otro lado, encontramos también factores como la brecha entre el mundo rural y el urbano o la precariedad del mercado laboral que profundiza en las desigualdades, donde tenemos que seguir poniendo mucho más esfuerzo de lo que hemos hecho hasta ahora. Basándonos, por tanto, en este análisis que hacemos todos los años, nos permite hoy saber que hay que hacer una serie de sugerencias a las sugerencias de esta Estrategia de Desarrollo Sostenible que el Gobierno aprobó ayer. Y por eso, desde la Red Española de Desarrollo Sostenible hemos indicado algunas sugerencias que entendemos que pueden ser útiles para mejorar todavía más el texto. Algunas de ellas ya han sido incorporadas en el proceso participativo. Tenemos la suerte de formar parte del Consejo de Desarrollo Sostenible y, por tanto, estas reflexiones las hemos podido ir haciendo al Gobierno en estos últimos meses. Y algunas de ellas vemos como satisfacción que ya forman parte del nuevo texto. Y algunas otras queremos seguir trabajando para que sea una realidad en el futuro próximo. Como sugerencia general, señorías, les diría que para nosotros es importante promover la adecuada integración de la perspectiva del desarrollo sostenible en el conjunto de las actuaciones, asegurando un impulso renovado de la coherencia de políticas. Si los que venimos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo sabemos bien la importancia de crear mecanismos que garanticen la coherencia de todas las políticas, creemos que precisamente cuando hablamos de desarrollo sostenible este sea un umbral fundamental. Necesitamos una estructura de gobernanza y unos mecanismos de seguimiento que garanticen esa coherencia de políticas en nuestro Gobierno y en nuestras estructuras. Pero, además, quiero decir que valoramos positivamente la inclusión en las directrices de algunas cuestiones específicas que hoy quiero resaltar. En primer lugar, incluir en el reto 2 llamado emergencia climática los retos medioambientales referidos a la pérdida de biodiversidad y la conservación de los ecosistemas y hábitats ligados al éxodo rural. Para nosotros era muy importante que esta estrategia recogiera con mucha más contundencia el reto demográfico y la despoblación. Así lo hemos dicho y así encontramos con satisfacción que hoy hay un reto más incorporado a este texto que habla específicamente de este área. La conservación, además, de la biodiversidad y de los ecosistemas es fundamental para un desarrollo económico y ambiental sostenible en nuestro país. También queríamos hablar del reto de las ciudades y el ámbito rural. En nuestro país necesitamos un profundo equilibrio entre la realidad urbana y la realidad rural. Y, por tanto, esta estrategia debe ayudar en nuestra opinión, debería ser un acicate para construir un mayor equilibrio entre esas dos realidades. Lo mismo ocurre con la brecha de la desigualdad de género. Es absolutamente fundamental que haya objetivos concretos en esta estrategia para que hagamos seguimiento de los avances en esta igualdad de género. Especialmente lo que tiene que ver con la brecha salarial y el desigual reparto de las tareas de cuidados de hijos e hijas. Porque si algo hemos visto de nuevo en la pandemia es que el rol que las mujeres tenemos en la sociedad nos hace mucho más vulnerables. Y la pandemia ha vuelto a azotar especialmente a las mujeres porque somos quienes ocupamos los roles de cuidado de primera línea y quienes además asumimos la doble responsabilidad en casa. Y, por tanto, cuando ha habido medidas de confinamiento las mujeres hemos tenido que adaptar una doble responsabilidad. Y esto pone de manifiesto que tenemos que seguir trabajando en esas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y de seguir luchando contra la desigualdad salarial. Una referencia explícita también a la necesidad de superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente. Lo estamos viendo también con la crisis económica derivada de la COVID. Y tenemos que trabajar en esa diversificación de la economía apostando mucho más por la economía circular y los cambios en los modelos de producción y consumo. Permítame que acabe con los apuntes concretos en lo que se refiere a la cultura. La Red Española de Desarrollo Sostenible lleva desde el principio trabajando en incorporar al mundo de la cultura en la apuesta por el desarrollo sostenible. Necesitamos la creatividad, la mirada crítica, la innovación de nuestros creadores, de nuestros programadores, de las instituciones culturales. Bien, es verdad que no hay un objetivo concreto sobre cultura en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero necesitamos una cultura de desarrollo sostenible para avanzar. Por eso también la Red Española de Desarrollo Sostenible lleva trabajando en jornadas, en publicaciones, en estrategias, en herramientas para incorporar también al mundo de la cultura a este ámbito. Y por eso vamos a colaborar con la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 para incorporar al mundo de la cultura en una consulta pública que incorpore sus objetivos, sus visiones y sus miradas en esta estrategia. También me gustaría que esta estrategia incorporara algunas mejoras en lo que se refiere a la metodología. Incorporar al documento la estructura de los 17 ODS, de su narrativa y de sus objetivos nos parece importante. Porque aunque es verdad que es muy complejo tejer una estrategia que tiene que ser al mismo tiempo un marco de referencia, una estrategia de estrategias, pero que debe también ser capaz de aterrizarse en objetivos concretos para avanzar, sería bueno que tuviera cierta analogía con los objetivos y con sus indicadores, que nos permitiera, por tanto, avanzar y compararnos con otros países. Hasta ahora hemos hecho esfuerzos, pero no hemos incorporado del todo estos indicadores y esta metodología que Naciones Unidas aprobó desde el principio y que desde la Red Española de Desarrollo Sostenible y desde el día después hemos incorporado nuestros trabajos. Por tanto, un esfuerzo por intentar equiparar los retos de la estrategia a la Agenda 2030 a sus propios objetivos sería, en nuestra opinión, tremendamente útil. La apuesta de la Unión Europea por reforzar las relaciones con sus países vecinos, su compromiso por una salida verde o catalizar un liderazgo en la próxima COP26 para alcanzar un pacto verde global nos parece tremendamente importante. Por eso, también nos gustaría que esta estrategia tuviera incorporada de una manera mucho más explícita a su dimensión internacional. De nuevo, la pandemia ha puesto de manifiesto que no existen fronteras en los retos que tenemos por delante, que son retos globales, que tenemos que trabajar todos juntos y juntas y que solo saldremos de esta crisis si todos los ciudadanos del planeta salen a la vez, porque todos estamos en el mismo barco. Y por eso, la estrategia para nosotros necesita también ser muy contundente en lo que es su conexión con toda esa reforma de la cooperación española y de la mirada al mundo que se está cometiendo en este momento en otras comisiones del Parlamento, como la de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esa conexión nos parece tremendamente importante. Acabo con algunas reflexiones muy rápidamente. Nos gustaría destacar hoy aquí algunos actores que han sido fundamentales en la implementación de la Agenda 2030 en este país y que tenemos que tener especialmente en cuenta. Uno de ellos son los gobiernos locales. Sé que sus señorías van a tener la ocasión de escuchar a la Federación Española de Municipios y Provincias y también a algunas ciudades en concreto que les podrán explicar todo el esfuerzo que están haciendo en incorporar la Agenda 2030 en sus planes municipales, en alinearse con ellos, en entender que esta es una apuesta y una hoja de ruta local. Necesitamos claramente a los actores locales en este esfuerzo. Y es la primera vez que Naciones Unidas ha interpelado directamente a los gobiernos locales con unos agentes movilizadores fundamentales. Desde el principio los gobiernos locales han sido y han entendido que esta agenda era una enorme oportunidad y han liderado su implementación en el ámbito municipal desde el principio. En RETS hemos tratado modestamente de ayudar con metodologías para eso y hemos vuelto a sacar un segundo informe titulado cómo está avanzando la Agenda 2030 a nivel local que es una mirada práctica concreta de los ODS en las 100 grandes ciudades españolas. Un informe que les recomiendo si ustedes tienen interés porque nos permite tener una fotografía dos años después de la primera sobre cómo han avanzado los municipios en esta implementación. Y es francamente importante ver cómo muy destacable cómo los 198 municipios de nuestro país se encuentran en el nivel más alto de avance con un grado de cumplimiento muy grande de la Agenda 2030. Por tanto, los gobiernos locales están siendo motor fundamental de la implementación de esta Agenda. También, señorías, permítanme que les diga que ustedes como parlamentarios y parlamentarias que son tienen una enorme responsabilidad y son para nosotros los mejores embajadores. Su papel legislativo, su papel exigente, también de control del Gobierno, es fundamental para que esta Agenda salga adelante y, por tanto, permítanme que les interpele en este sentido y que les ofrezca algunas de las iniciativas con las que colaboramos y que a nivel internacional se han puesto en marcha. Una de ellas es la iniciativa En Peace for Global Goals, creada en septiembre del 2020 por la exministra de Medio Ambiente danesa Kirsten Bolsvold, que trata precisamente de tejer redes entre parlamentos nacionales, regionales, con el fin de sumar esfuerzos entre diferentes parlamentarios y parlamentarias que creen en la implementación de la Agenda 2030, intercambiar experiencias y poder conectar para avanzar conjuntamente. La otra iniciativa es la que se llama SDGs Today, que desde la Alianza Global de Desarrollo Sostenible a la que pertenece Reds se ha lanzado en estos días. Es una página web donde ustedes podrán encontrar por primera vez datos interactivos relevantes acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma integral y de manera unificada, que les sirve muy bien para hacerse una radiografía comparable con cómo se está avanzando en la Agenda 2030 de los diferentes países. Por último, señorías, dos reflexiones que nos parecen tremendamente importantes. Una tiene que ver con las lecciones aprendidas de la crisis que estamos viviendo. Una de ellas tiene que ver con la salud global. Quienes nos dedicamos profesionalmente a la salud global creemos que resulta inhabilitable admitir ahora que muchos de los objetivos concretos y de las metas que ya aparecían hace cinco años bajo el ODS3 Salud y Bienestar no les hemos prestado suficiente atención. Fíjense que el ODS3 hablaba de acceso universal a la salud y de la importancia que tenía eso en todos los rincones del planeta. Vaya si hemos visto la importancia que tiene el acceso universal en este momento. Pero también hablaba de la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de detección precoz y de respuesta rápida a emergencias y brotes epidémicos. Y esto cinco años antes de que viviéramos lo que estamos viviendo ahora. Por tanto esa mirada desde la salud global que está conectada con el resto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de nuevo lo hemos aprendido más que nunca. La salud no es un compartimento estanco. Es una visión transversal de derechos que está perfectamente conectada con la economía con la educación con el medio ambiente y que necesitamos verla así. Así la entendemos desde el Instituto de Salud Global de Barcelona y así llevamos trabajando en ella desde hace ya mucho tiempo. Y la segunda lección que hemos aprendido es la necesaria conexión más que nunca de la ciencia del mundo científico con la toma de decisiones. Y la Agenda 2030 es precisamente eso. Porque la Agenda 2030 es una hoja de ruta política consensuada basada en un análisis científico. En un análisis científico que viene a decirnos que los recursos son limitados. Y por primera vez conocemos con exactitud y con precisión porque la ciencia y la tecnología hoy nos lo permite saber qué es lo que está pasando en este momento en el planeta y qué va a pasar de tomar o de dejar de tomar decisiones desde hoy. Por tanto, hoy no tenemos excusa. Tenemos un buen diagnóstico científico, una buena hoja de ruta política y es tiempo de cumplir. De cumplir y de acelerar. Porque fíjense, y esta es mi última reflexión, que si algo hemos aprendido desde luego quienes venimos tiempo trabajando en la Agenda 2030 es que el último de los 17 objetivos, alianzas, es el más importante. Hoy no podremos salir ni de esta crisis ni cumpliremos la Agenda 2030 si no somos capaces de tejer alianzas plurales y diversas. Necesitamos trabajar de otra manera. Necesitamos una alianza que nos permita poner de manifiesto lo que hemos aprendido y es que no solo es importante el qué hacer sino cómo hacerlo. Necesitamos enfoques, políticas e inversiones sistémicas e integrales. Necesitamos mejorar los sistemas de colaboración y buscar formatos de participación eficientes y también flexibles para generar tejidos de colaboración multiactor, multisectorial, multinivel, mucho más allá de las experiencias convencionales público-privadas. Tenemos que ir todavía mucho más allá. Necesitamos todas las miradas, necesitamos todas las experiencias porque esta, por primera vez, no es solo una agenda de gobiernos, es una agenda de gobiernos públicos, de sectores privados, de sociedad civil, de ciencia, de universidades. Por tanto, la Agenda 2030 admite una lectura vertical, concreta, objetivo a objetivo, meta a meta, pero ayuda a concentrar esfuerzos en aspectos críticos del desarrollo. Y dado su carácter sistémico, también es deseable una lectura transversal, buscando sinergias entre todos los objetivos. Esta segunda lectura, en mi opinión, es fundamental para acelerar el cumplimiento de la Agenda, porque de este modo se pueden encontrar palancas o, como diría Mariana Machucato, misiones de transformación profunda. Necesitamos esas transformaciones, como venimos hablando desde Reds, o esas misiones, como habla la Unión Europea, poner todo el talento público y privado con un esfuerzo común. Y tenemos algunos ejemplos exitosos en el último año. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas que hoy estamos discutiendo para el COVID son el ejemplo y el resultado de una movilización de recursos públicos privados de la ciencia con la voluntad política. Y este es un gran ejemplo de lo que podemos o somos capaces de hacer si trabajamos juntos en la misma dirección. Señorías, acabo ya. Estas palancas y estas misiones solo pueden activarse desde nuevos espacios e instrumentos de colaboración público-privada-social, si me permiten la expresión. Espacios que están señalados en el objetivo 17, como les decía, pero cuya apuesta en práctica no está avanzando con la profundidad y el impuesto necesario. Por eso, mis últimas palabras son para poner en valor algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha en el último año, como es la alianza del día después, que no deja de ser una alianza de actores improbables, academia, universidad, sector privado, sector social, trabajando juntos en una misma dirección, conectando la discusión dialéctica con comunidades prácticas, sabiendo cómo se puede conjugar la mirada multiactor para mejores políticas públicas e intentando responder en tiempo real a los retos recibidos. Y, además, también poniendo encima de la mesa algo tremendamente importante, que pasar de un modelo imperante de relaciones transnacionales a un modelo de colaboración profunda con capacidad de abordar problemas complejos implica riesgos, aprendizaje mutuo y mucha generosidad. Pero es el momento de hacerlo. Tenemos una enorme oportunidad con los fondos de la Unión Europea y con algunos de los mecanismos que nos han puesto encima de la mesa. Debemos aprovechar esa oportunidad. No podemos simplemente responder a este momento con las recetas de antes. Tenemos que construir instrumentos de profunda transformación social. Y, seguramente, para ello habrá que romper las costuras de la metodología que habíamos utilizado hasta ahora. Hagámoslo porque merece la pena. Este país, yo creo, está preparado y creo que esta estrategia puede claramente y debe claramente de alguna manera ser el aficate para que vayamos a esa dirección y, desde luego, pueden contar con el día después y con la Red de Desarrollo Sostenible para, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a ello. Muchas gracias.